El artesano fabrica de todo lo que son productos para el surf y... Yo lo pensé acerca porque le dije a Mariana, Fito se lo va a querer poner. Pero incluso para él le trajimos un regalito especial que es una de las prendas que también hacemos. ¡Qué divina! Pero me queda precioso. Eso les cuento que son todos materiales reciclados de cometas de kitesurf. Esas cometas grandes que ustedes ven en McBean. Que se cuelgan. Exactamente. Entonces son todas esas cometas que miden unos 10 metros más o menos, según la que sea. Y entonces es todo material en desuso, que es un material súper resistente, súper livianito y rinde muchísimo para lo que es hacer todo este tipo de materiales, que bueno, hacemos lo que son los gorros, hacemos camperitas de lluvia también, todo lo que son los bolsos. Es súper reciclado. O sea que esto era una vela de esas. Sí, una vela de esas de kitesurf. Y eso también, ahí te das cuenta. Esto también, acá pueden ver la textura. Entonces por eso es ideal para este tipo de productos. Y a su vez es como que cada uno cuenta su historia porque entregan la cometa que ya no la usan con todo el amor del mundo, que ha traído un montón de historias en el agua. Y es impermeable, claro. Y se sigue totalmente impermeable, totalmente liviano. Esa es la línea principal que tenemos de todo el reciclado de cometas de kitesurf. ¿Y cómo? Sí, yo que si quiero comprar. ¿Qué? ¿Cómo? Estamos en Avenida Rivera 20.05. Ahí tenemos el taller, que está dentro del Centro de Arte Matiz. ¿Y dónde? ¿Rivera y qué? Arenal Grande. Ah, claro, a la vuelta de casa. Sí, Sergito, por eso puede ser cuando quieras. También siempre tenemos cafecito para los amigos. Ay, qué lindo. O sea, que uno vive una experiencia. Sí, exactamente. No es la parte que va a comprar, sino que vive una experiencia de vida. Esto de conocer una historia familiar. Exacto. Y yo quería preguntarte, más allá de que después nos cuentes el otro montón de cosas que trajiste, ¿qué hay en este emprendimiento tuyo de tu historia familiar, del otro emprendimiento del que también nos venís a hablar? Muchísimo. Esta es la parte personal que está el surfing, que me dedico a los deportes acuáticos. Soy apasionada desde chica, entonces siempre crecí en este mundo, estoy en este mundo del agua. Entonces también todos mis clientes son amigos, nos encontramos todos. Y luego soy hija de padre arquitecto, madre artista, y crecí en el mundo del arte. Entonces era como un poquito compaginar lo que era el surfing, que es mi pasión, con lo que es el arte. Y ahí empezó toda la parte creativa de surgir todo esto. Tiene un peso altísimo lo que es el... La historia. Sí, la historia. ¿Por qué la dejan de usar? ¿Porque se rompen las alas estas? ¿Porque se les rompe? Y incluso, bueno, están los chicos de Selfix, que ellos me dan las cometas que reparan o que no tienen forma de reparar. Y a su vez porque la tecnología va creciendo, entonces para poder volar mejor, vas mejorando, entonces hay cometas que las vas dejando a un lado para poder avanzar en el deporte. Pero cada vez que me la entregan es como un acto de amor. Claro, es como parte de ellos. Van y se hace también como una ceremonia de entrega, tienen hasta nombre a veces las cometas de cada uno porque comparten un montón de historias por detrás. Y son únicas, son prendas únicas, porque obviamente no hay 20 cometas iguales. No va a haber ni dos piezas iguales. Entonces eso es lo que tiene el arte reciclado de la parte artística, del hecho a mano. Es toda producción nacional, todo lo hacemos nosotros con nuestras manos. O sea, tenemos un equipo ya grande de personas por detrás de todo esto. Y es pieza, pero única, 100% única. Ahí el que le entrega su cometa, lo que hacemos es le decimos dos o tres productos con su propia cometa para que les quede la historia de seguir dando esa segunda vida al material. Y luego ya hacemos los productos para nosotros. ¡Ay, qué divino! Ya lo vi. Yo no quería romper nada. Eso es un clásico de la marca, que son los boxers, porque siempre nos pedían ropa interior con onda. Entonces hacemos todo lo... Pero eso no es un material. No, 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 esto no es de cometa, es de la otra parte. Se le parece salivolando. Sí, claro. Bueno, también les traía para un regalito más. Entonces, Mariana, no era necesario, muchísimas gracias. Entonces se diversificó. Pero espera, se diversificó. ¡Qué lindo! Sí, y a su vez, o sea, yo lo que empecé es haciendo las fundas para tablas de surf, y que ese fue el comienzo de la gata, que empecé haciendo las fundas para mis propias tablas, porque no había en el mercado y porque querías algo diferente. Yo la muestro toda para que vean. Acá todo, sí. Mirá qué belleza, qué terminación. Vamos a ir a la playa a surfar. Son todas hechas por nosotros. Por ejemplo, tapé. No me metas adentro porque tengo micrófono, cucarachas y todo eso. Pero creo que entras. Sí, creo que entras. Entra y sobra. Son todas con el puntero reforzado, todas pensadas también para que sean funcionales 100%. No, me morí con eso. Después estos son los ponchos cambiadores, que está toda la línea que tenemos, que fue con lo que iniciamos, que son para cuando salís de la playa, te podés cambiar el traje, también para ir a la piscina. Es como productos clásicos para salir de la ducha. Para salir de la ducha. Para salir de la ducha. En la playa tomando mate después que te metiste en la ardillita. Salís con esto, no te vestís por un rato. Es el modelito para el atardecer que siempre... Qué divino. Salís del agua y te lo pones y te quedas... ¿Y tu vestido también lo hiciste tú? También, todo esto es de la gata, que hacemos una línea, que son las camisas también, que ahí les traje para mostrar. Entonces, si querés, esos bikinis que también hacemos. Ay, muy Tavares. Muy Tavares. Muy Tavares. Hermoso. Un animal print muy... Hermoso, hermoso, hermoso. Porque también... ¿Camisas? La idea es hacer una línea playera, pero que la puedas usar en la ciudad también, porque todos somos de ciudad, fuera de que pasamos horas en el agua. Entonces, tenemos la línea... Ah, no se puede más. Te gustó, Tavares. Te gustó, Tavares. Tengo mi marido presente en piso. Y esto es una camisa. Claro, si querés, también podés mirarlo. Pero sí, una belleza. Entonces, puedes usarla en la ciudad y tenemos los vestiditos. Qué belleza que... ¿Sabés que tengo la sensación, abriendo cada una de tus cosas? Que de verdad hay para todos los gustos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es una belleza. Y para playa, pero para ciudad también. Mirá. Mirá lo que es, para JP. Pero esto, pero es una belleza. Lo vamos a llevar las tías, lo vamos a llevar. ¿Cómo no? La verdad, es un placer conocer tu historia, pero aparte conocer la belleza de los materiales, la belleza de las terminaciones, de cerca se ve todo eso. Todo está divino. Sí, hay un compromiso muy grande por detrás también, tanto lo que es el medio ambiente, por lo que es todos los reciclados. Mirá eso. Con cada cliente, muchas gracias. Es un respeto a la historia de los productos, a la ecología, pero también al diseño, a la buena hechura y a una industria como la textil, que ha sido así, hegemónica de nuestro país. De verdad, un placer conocerte y un placer. De la Gata Cer, Rivera y Alain Grande. Sí, estamos en redes sociales también por De La Gata Cer. Arroba De La Gata Surf, así que era. Surf, S-U-R-F. Sí, a lo criollo. A lo criollo, arroba De La Gata Surf. Ahí lo pueden encontrar en Instagram y pueden ver todos los productos. No, no, no. Me encanta. De verdad, la textura, la belleza de cada una de las telas. Mirá qué lindo. Claro. Pruébense todo, pero se lo prueban todos en la pausa, les parece bien. Me parece bien. Tenemos que irnos volando a una pausa para seguir con mucho más Ciudad Viva. Hay mucho, hay mucho. Gracias, Dios. Gracias. Bumbia.